En Bucaramanga se realizó un encuentro entre el ministro del medio ambiente y la sociedad civil para escuchar propuestas sobre la nueva delimitación del páramo de Santurbán. Los asistentes manifestaron enérgicamente su rechazo a cualquier posibilidad de explotación minera a gran escala en ese ecosistema. El páramo de Santurbán es la principal fábrica de agua del nororiente del país, localizado en jurisdicción de Santander y norte de Santander. La protección de este ecosistema fue el tema que se abordó durante la reciente visita del ministro de Medio Ambiente a Bucaramanga. Mire, hemos sido absolutamente claros en exigirle al gobierno nacional una delimitación que excluya cualquier actividad económica de alto impacto como la megaminería mecanizada. ¡Ojo la delimitación del páramo de Santander! A pesar de que la delimitación del páramo se realizó en el año 2014, este procedimiento debe realizarse de nuevo. Porque la corte determinó que la delimitación que se había hecho en 2014 mediante resolución 2090 vulneró el principio de la participación ambiental. El gobierno nacional debe realizar estas consultas para escuchar las ideas y propuestas de la sociedad civil sobre lo que debe ser la nueva delimitación. Estamos respondiendo ante el llamado de las comunidades, estamos respondiendo ante las necesidades, pero más que eso recogiendo las propuestas. Como ustedes vieron, son bastante constructivas. La misma comunidad reconoció que a veces pensaban que había soluciones tan extremas, pero no encontramos soluciones muy comunes. Las opiniones sobre lo que se debe tener en cuenta para la nueva delimitación del páramo están divididas y generaron conmoción en el auditorio. ¿Qué va a pasar con los mineros? Somos 25 mil personas en Sotonorte. ¿Qué va a pasar con los que estamos dedicados a la minería antes de que hicieran la delimitación? Que teníamos unos derechos adquiridos. Y que esas áreas queden protegidas totalmente y que no se pueda hacer ninguna actividad allá, cosa que nos perjudican a los pequeños mineros y perjudican a los pequeños agricultores. La nueva entrega de la línea de páramo debe estar lista el 16 de julio. Una mona cariblanca, especie primate que está bajo amenaza, tuvo una cría estando en cautiverio. El caso registrado en Santander es considerado como un milagro de la naturaleza porque muy pocas veces se presenta. Esta es una cría del mono cariblanco de 20 días de nacido, una especie que permanece bajo amenaza en Santander por el capricho de algunos ciudadanos de querer domesticarlos. Su nacimiento en el centro de atención, donde son rehabilitados, es considerado un milagro de la naturaleza. Una noticia muy importante debido a que estos animales han presentado, digamos que una reducción en su número bastante importante según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La madre de la pequeña hembra llegó hace cinco años al único centro de atención y valoración de fauna silvestre de Santander, rescatada por las autoridades en Lebriga. El equipo de trabajo se dio cuenta que esta monita tenía, digamos que presentaba signos de gravidez, entonces lo que hicimos fue separarla pues lógicamente del grupo. Por primera vez la cría fue apartada de su madre para tomarle medidas y conocer su peso. Ricardo Mantilla, encargado de suministrar los alimentos para los primates, dice que la mona cariblanca, ahora madre, recibe una dieta especial. Consta de huevo, un huevo completo, molleja, carne, la fruta también completo, o sea un grama bien bueno para ella, lo que está lactando. Aunque este nacimiento alienta al equipo de médicos y cuidadores, lo lamentable es que la cría puede pasar parte de su vida así en cautiverio, mientras se den las condiciones para su liberación. En este centro de atención permanecen 32 monos de varias especies que reciben asistencia veterinaria y alimentación.